para la mayoría de nosotros la parte más sencilla de dominar una tecnología es conocer las partes fundamentales ya que luego de que nos iniciamos en una tecnología viene un proceso que nos lleva de programadores novatos a profesionales en el que tenemos que mejorar sustancialmente la calidad del código que estamos escribiendo ten en cuenta que mejorar tu código no siempre quiere decir reducir las líneas del mismo código que escribes el buen código es más bien legible es mantenible es independiente entre cada componente que forma parte del código es modular y sobre todo es fácil de probar y de testear entre otras características en código facilito nos dimos a la tarea de buscar algunos consejos para ti que te ayuden a dar un salto de calidad al código que escribes número uno lee el código fuente de las librerías que usas la forma más fácil de ser un buen programador es aprender de los mejores afortunadamente en la programación existe una cultura de compartir especialmente entre aquellos que están en el tope de la industria seguramente entre tus herramientas de todos los días usas librerías o frameworks date unos 30 minutos cada uno de estos días de trabajo para explorar tus proyectos favoritos en github o en gitlab la dirección de ambas páginas está apareciendo en pantalla para que puedas ingresar a ellas lee el código y trata de entenderlo especialmente intenta buscar las palabras o métodos que no te quedan claros te ayudará a descubrir características interesantes de lo del lenguaje que estás explorando número 2 as per programming programming es cuando dos personas intentan resolver el mismo problema en conjunto a diferencia de lo que yo pensaba no significa que uno toma la mitad del teclado y el otro toma la otra mitad más bien se turnan los momentos de escribir recuerda que cuando escribimos programa soluciones código lo de menos es precisamente el código que escribimos lo importante es la solución cuando hacemos per programming dos personas trabajando en el mismo problema tenemos precisamente a dos mentes dos cerebros analizando el código que se está escribiendo la solución proponiendo mejores formas observando errores de sintaxis y más escribir código junto a otra persona permite que tú aprendas de ella de sus técnicas e ideas al igual que esta persona aprende de ti número 3 escribe pruebas automatizadas de los puntos este es en realidad el más complicado de cumplir y de hacer porque además del proceso de mejora de tu código también tienes que primero aprender a escribir pruebas automatizadas y luego aprender a escribir pruebas de manera eficiente ahora aunque si bien es el punto más difícil también es el más eficiente escribir pruebas te hace automáticamente mejor programador además de que las pruebas tienen todo el potencial de hacerte escribir mejor código hay una regla no escrita que dice que el buen código es fácil de testear y lo inverso el código mal hecho es casi imposible de probar con pruebas precisamente automatizadas manualmente lo vas a poder probar pero con testing automático no escribir pruebas te ayuda a escribir código independiente con responsabilidades únicas y bien definidas modular claro y sobre todo con menos bugs 4 sigue a los mejores de la industria en redes sociales personalmente creo que los fundamentos se aprenden mejor de aquellos que tienen una metodología de enseñanza dinámica y bien definida sin embargo seguir a los mejores de la industria los desarrolladores que crean los productos que más te gustan y más usa te ayuda a estar pendiente del contenido que ellos generan generalmente estos programadores y programadoras no escriben tutoriales de introducción y de sintaxis se dedican más bien a escribir sobre arquitectura metodología de trabajo trabajo en un equipo conformado por distintos desarrolladores patrones de diseño o el proceso de trabajo con el de que desarrollan los mejores productos que existen en la industria adicionalmente puedes considerar seguir el contenido de los equipos de ingeniería de distintas empresas precisamente hay buenos ejemplos como el b&b twitter o gitlab que son empresas que generan activamente contenido en sus respectivos blogs sobre ingeniería asegúrate de visitarlos constantemente 5. sé paciente y dedicado para ser bueno en algo primero se debe ser muy malo en algo o al menos eso decía jake en hora de aventura la realidad es que a pesar de que existen consejos y estrategias la única forma de ser muy bueno en algo es dedicarle miles de horas de práctica y aprendizaje sé paciente recuerda que aunque pareciera que a los mejores se les da naturalmente ellos como tú dedican incontables horas a mejorar y prepararse toma tiempo de tu trabajo para analizar en qué puedes mejorar intenta reescribir código que escribiste hace seis meses para ver cómo podrías solucionarlo con las nuevas cosas que has estado aprendiendo durante todo este tiempo que ha pasado esos son los consejos que nosotros recopilamos pero tal vez tú tienes alguno que quieras agregar lo esperamos en la sección de comentarios no olvides por supuesto que un excelente recurso para mejorar es inscribirse a uno de nuestros cursos en códigofacilito.com donde nos preocupamos por crear cursos donde te enseñamos buenos fundamentos mejores prácticas y novedades de la industria en tecnología te esperamos en nuestro sitio web no olvides dejar tu comentario comentarnos de qué más te gustaría que platicáramos aquí en estos videos y bueno nos vemos en la siguiente